Con sus pasos de baile, generaba exclamación Y sus movimientos sensuales, provocaban la envidia De aquellos que se consideraban galanes Por eso y por muchas cosas más, así fue El sex symbol de peso completo Brazo de plaza, Super Porky Hasta la vista, babies, recuerden Coman frutas y verduras, que la sombra de Super Porky los cubre y los proteja Voz Y, colaboración, Mario Gaytan, Mucha Crema Junior ¡Espartanos!